El presidente de la Comisión de Padres de Familia de la Unidad Educativa del Milenium 6 de Octubre, el señor Jimmy Cárdenas, comunica acerca de la actividad que se realizará para la construcción de los graderíos de esta institución. Nosotros como representantes del Comité Central de Padres de Familia, para el día viernes de esta semana, día viernes 27 de agosto, estaremos realizando la actividad de la venta de un chuzo, el cual servirá para continuar o para empezar la obra de la construcción de unos graderíos que servirán para el ornato y el adecuadamiento de las instalaciones, donde sabemos que las instalaciones cuentan con una cancha múltiple, pero no cuentan con unos graderíos, donde se practica deporte, actividades culturales, deportivas, y pensando en los jóvenes, la necesidad de los jóvenes, hemos querido continuar con el proyecto de la construcción del graderío. Por ende, hoy hemos estado desde las 7 de la mañana visitando grado por aula, aula por aula, con los tutores, con los docentes, para que nos ayuden a coordinar sobre la venta de los chuzos. El valor será de un dólar. Nosotros desde acá, como lo hemos dicho, siempre vamos a estar coordinando, actuando responsablemente para que nuestras actividades, tanto en la institución y fuera de la institución, salgan en beneplácito de los alumnos de nuestra unidad educativa 6 de octubre. Ya tenemos los respectivos permisos, la venta va a ser interna, por eso hemos pedido la colaboración de los tutores, del señor rector y de todas las autoridades de la institución. Vamos a trabajar coordinadamente con el cuerpo docente, padres y madres de familia, y el alumnado. Nosotros somos un motor grande y cada pieza es un engranaje el que hace mover el motor, y es por eso que estamos trabajando coordinadamente. Agradecerles a los alumnos, al cuerpo docente, a mis padres y madres de familia, que están implicados en este proyecto de la venta del chuzo, y entre otros proyectos que tenemos para sacar y recaudar fondos para beneficio de la unidad educativa. Siempre vamos a estar velando por los jóvenes y especialmente por la educación. Reportado para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.